¿Has encontrado el inconveniente de que no sabes cómo tener pleno control sobre cómo se reproduce la música en final? Es decir, cómo elegir exactamente ese compás o ese pulso que deseas testear, chequear ese acorde. En el video de hoy te voy a mostrar cuáles son esos aspectos a tener en cuenta para que tengas completamente el control desde qué lugar deseas reproducir. Además te compartiré algunos comandos adicionales que servirán para chequear ese tipo de compases o acordes que estás configurando sin necesidad de dar una reproducción y así te ahorrarás mucho más tiempo. Y al final también miraremos cómo es posible reproducir un audio externo dentro de Finale. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical. Cuando estamos en una partitura de Finale, lo más común que nos encontramos es con la opción de presionar la barra espaciadora en el teclado. Y en ese momento un indicador de color verde nos va mostrando en qué lugar de la partitura se está haciendo la reproducción. Voy a dar clic por ejemplo en este lugar y mira, la barra espaciadora se manda por sí sola. Entonces ese tipo de inconvenientes son los que te voy a resolver en este episodio. A lo que tenemos que aprender a llegar es a la barra de reproducción que en el caso de Windows es similar a lo que te muestro en la imagen en pantalla. Y mira que en el extremo de la derecha hay una bocina. Cuando se le da clic a esa bocina podrías abrir las propiedades de reproducción. Pero también podemos venir acá al menú ventanas y aquí encontramos la opción controles de reproducción. Esto funciona tanto para Windows o para Mac. Esta ventana ha cambiado un poco de acuerdo a las versiones. En este momento estoy en la versión 27. Pero en general significa que si tú tienes activada esta opción y vienes e ingresas el número de un compás a este lugar. Voy a presionar el compás 13. Y va a empezar a reproducirse desde acá. ¿Ves? Esta forma de reproducción desde acá tiene por nombre desde cualquier compás especificado. Esa opción de reproducción depende siempre de que acá indiques ese compás desde el cual quieres ingresar. Es decir, siempre tendrías que dar la orden desde esta ventana para poder elegir el compás desde donde quieres. Hay otra opción mucho más usada que se llama desde el compás que esté más a la izquierda. Acá el compás que está más a la izquierda es el 17. Como he activado esta parte, mira, voy a dar play e inicia desde el compás que tengo a la vista más a la izquierda. También en el modo horizontal funcionaría de esa manera que inicia desde el compás que tienes acá en el extremo de la izquierda. Y la otra opción que tú puedes activar es también muy usada porque cuando activas la tercera opción ahora podrías ingresar el compás desde el cual deseas empezar desde los mismos controles de reproducción. Funciona muy similar a la primera opción con la diferencia de que acá ya tiene uso. Estarte desplazando a la derecha y a la izquierda, por ejemplo, voy a escribir compás 21. Y en Windows verías cómo se va desplazando con estas barras, mira, se va desplazando a la derecha y a la izquierda para que tú ubiques el compás desde el cual deseas ingresar. Lo que te quería contar en el día de hoy es que no siempre es necesario darle play para que se reproduzca, sino que seguramente lo que necesitas es testear, chequear si eso que acabas de escribir verdaderamente es la sonoridad que deseas. Entonces, la barra espaciadora es una reproducción preliminar. A veces las personas que usan la barra espaciadora se lamentan porque allí no se escuchan bien las dinámicas, los reguladores, las articulaciones y es porque es una forma de reproducción preliminar. Pero al dar clic acá, con las especificaciones que te acabo de dar, vas a escuchar una reproducción completa. Pero para evitarnos tener que hacer una reproducción completa, también podríamos hacer lo siguiente, que es testear y escuchar un pulso específico de la partitura. Y para esto, en Windows presionarías Control y la barra espaciadora. Y en Mac voy a presionar Option y la barra espaciadora y escucha. Se activa esa cornetica en señal de que puedes ir escuchando por donde se vaya desplazando el ratón. Y se va a escuchar todo lo que esté en sentido vertical. Todos los instrumentos que tengas se van a escuchar ahí de manera simultánea. Pero si lo que deseas escuchar es solo un instrumento, por ejemplo, en este momento voy a hacer que se escuche solamente esta línea del bajo. Entonces agregamos la tecla Shift y las dos teclas anteriores. Ahí tienes una forma de testear, de hacer audio previo sin necesidad de presionar los controles de reproducción. Y ahora voy a mostrarte, si tienes interés en que al mismo tiempo con tu partitura se esté reproduciendo un audio, lo podemos lograr de la siguiente manera. Venimos aquí al menú MIDI audio, agregar pista de audio y mira que se ha agregado un track diferente. Puedes dar clic derecho acá, colocar clip de audio o puedes venir nuevamente al menú MIDI audio y allí en donde dice pista de audio ya está una nueva opción que se llama cargar audio. En este caso voy a dar clic derecho acá, voy a elegir el mp3, ahí está cargando y mira ya aparece ese audio que cuando estemos dando reproducir en la parte de abajo el audio también se estaría reproduciendo. Si deseas ajustar esa posición exacta de donde inicia el audio que acabas de insertar, puedes dar clic derecho a atributos de clip de audio. También está acá en la opción MIDI audio, pista de audio, atributos clip de audio y allí podrías elegir el compás exacto, el pulso exacto o la subdivisión del pulso donde deseas que este audio se reproduzca. Acá también puedes elegir ese punto correcto del audio donde deseas aprovechar, es decir, si no quieres que el audio se utilice desde el principio exacto, sino desde algún momento más adelante en el tiempo, asignas acá ese momento inicial, ese momento final y además acá también puedes elegir si es un fragmento que se puede reproducir en loop, cuántas veces deseas reproducirlo. Esta forma de reproducción es muy usada cuando uno de pronto está trabajando musicalizando un video, entonces se trae uno el audio para acá como guía. También nos puede servir cuando estamos haciendo una mezcla entre paisaje sonoro, algunos efectos adicionales que podemos insertar a una partitura y queremos tenerlo así como guía. También puede servir porque de pronto estás trabajando haciendo un arreglo musical para una vocalista o un vocalista que ya hayas grabado previamente. Aquí lo importante a tener en cuenta es que la sincronización entre el tempo del audio y el tempo de la partitura sea el mismo para que pueda coincidirte. Espero te haya parecido de utilidad el contenido del video del día de hoy. Recuerda darle click a me gusta, deja tu comentario sobre cómo te ha parecido este video y suscríbete al canal si es la primera vez que me visitas. Este canal es para las personas que enseñan o las que están aprendiendo la música. Mi nombre es Luis Carlos Moreno, esto es Aula Musical.